de la carretera al puerto de la libertad en rechazo a la tarjeta prepago. Este miércoles incluso dañaron equipo de subes. Armando Urquilla nos cuenta más. El bloqueo de la carretera se prolongó por más de seis horas y el motivo sigue siendo el mismo. La tarjeta subes. Vea de qué se trata. Con ramas y llantas con fuego los habitantes de la comunidad Corinto hicieron una barricada en el kilómetro veintidós de la carretera hacia el puerto de la libertad. Aunque en esta ocasión permitieron el paso de vehículos particulares y del transporte público que aún acepta efectivo para pagar el pasaje. Pues nosotros lo que pedimos que la desaparezcan por completamente de este lo que es de la 102 porque aquí nosotros hemos afectado. Sí, sí, porque no tengo pistas para estar pagando y comprando tarjetas pues. Mira, yo vine a ir para el hospital que me pude ir porque no tenía pistas para pagar, no me fui. Ahí la tengo enferma, mire, esto es malo lo que están haciendo. Nosotros somos pobres y no tenemos este tenemos carro propio para ir a andar pasando consulta o ir a comprar, así es que necesitamos que quiten las tarjetas. Los manifestantes han declarado como sus enemigos los buses de la ruta 102 que trabajan con la tarjeta SUBES. Los que se atrevieron a llegar al lugar de la protesta fueron repelidos mediante amenazas. Los pasajeros fueron obligados a descender de las unidades. Debido a esto, durante gran parte de la mañana fueron miles de personas las que caminaron para llegar a la capital. Decir a las personas pues que no hagan esto porque nosotros perdemos el día de trabajo y tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Entonces es necesario de que estas personas pensaran de que afectan a toda la población. Está malo, hombre, está malo porque nosotros vamos a trabajar pues y vamos a rebuscar el trabajo y miren lo que está pasando, llegar tarde y los empresarios que pongan de acuerdo pues, que acepten la moneda y acepten el dinero pues. A raíz de la protesta fueron pocos los buses que llegaron al punto de la 102 en el centro capitalino. Toda esta gente aquí está esperando que venga un bus siquiera. Así que nosotros somos pobres, por lo menos en mi caso yo voy a, soy comerciante, ¿verdad? Y ya son dos días de que yo no puedo ir a trabajar por el motivo de, más que todo de la manifestación que están haciendo, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Mientras en la carretera hacia el puerto se reportaron algunos ataques contra buses del asiento 2 e incluso la destrucción de una máquina validadora de la tarjeta SUBES. Le salieron unos muchachos ahí, pasaron nada más a las de todos los buses, se introducieron al bus y empezaron a darle con el corvo al, a la máquina, al, al marcador de tarjeta, por decirlo así, se lo daré con el corvo y yo estaba, digamos, a una cierta distancia, a unos, queda unos tres metros, cuatro metros, ¿verdad? Cuando empezamos a escucharlo. Esta vez la unidad de mantenimiento del orden permaneció expectante del desarrollo de la manifestación. Por el momento nosotros hemos estado esperando, pues, el orden de las autoridades superiores, pues, para habilitar por completo el tráfico, porque ya el personal de seguridad pública, ya por la mañana, hizo el esfuerzo de de quitar los obstáculos que habían y, pues, parcialmente el tráfico está fluyendo. Los transportistas del asiento 2 aseguraron que reanudarán labores hasta que las protestas cesen en las carreteras. Hasta acá el informe.